17 estará en Guadalupe Victoria el licenciado Andrés Manuel López Obrador, arribará exactamente a las 5, ya se ha solicitado el permiso en la presidencia municipal de Guadalupe Victoria. Los contingentes que ya manifestaron su deseo de venir a escuchar el proyecto alternativo de nación de López Obrador, pues ya también manifiestan que están listos. Creo que es un tema que viene de forma natural, aunque el Partido del Trabajo, aunque Morena ha estado también muy activo en el tema de la promoción que se ha estado dando, pues los ciudadanos duranguenses ya están enterados, sobre todo los del tercer distrito, y estarán sin duda más de 10 mil duranguenses en el evento del tercer distrito, que comprenden 25 municipios del estado, de los 39 que hay, y será obviamente el día 17 a las 5 de la tarde dará inicio.